Buenos días, doctor Freddy. Muchas gracias por este espacio, por permitirnos dirigir a la ciudadanía y mantenerlos informados. Efectivamente, cuando ocurren estos eventos, sí es de gran preocupación para nosotros en la parte epidemiológica, ya que se podrían generar o potencialmente podríamos tener algunos contagios. Entonces, ventajosamente en la provincia de Loja fue una de las pioneras y fuimos, por decirlo así, por la ministra de Salud, felicitados, porque fuimos una de las primeras provincias en el país en alcanzar las más altas coberturas de vacunación en lo que se respecta a esquema completo, con sus dos dosis. Sin embargo, eso no es una tranquilidad para nosotros. Nosotros seguimos activados desde la parte epidemiológica, desde primer nivel, para tratar y hacer la búsqueda activa de estos casos. Si bien es cierto, ahora en los hospitales no tenemos un número importante de casos hospitalizados o que estén en terapias, en primer nivel diagnosticamos casos de COVID con una sintomatología leve, pero la hay. Entonces, la ciudadanía tiene que estar consciente de eso, de seguir protegiéndose, de mantener las medidas de prevención y evitar estas aglomeraciones. Entonces, estamos nosotros pendientes y a la expectativa de lo que se pueda generar con el evento que ocurrió el día de ayer. ¿Siempre están en alerta? Sí, nosotros todo el tiempo, 24-7, nuestros equipos de salud, nuestros epidemiólogos, nosotros como epidemiólogos, estamos al frente y a la expectativa de los casos que pudieran generarse. Por ahora, ¿no hay complicaciones? Como les decía, no tenemos un número importante de pacientes hospitalizados o que estén en UCI. Al momento tenemos un paciente que está en el Isidro Ayora y es un paciente extranjero que no se vacunó, no recibió ninguna dosis. De igual manera, en el hospital IES también tenemos un paciente ingresado en terapia intensiva y que tampoco quiso acceder a la vacuna. Ese tema lo he escuchado, no extranjeros, gente ecuatoriana, gente lojana, que no se han vacunado, que se resisten a vacunarse. En otros países, me parece que fue exactamente Noruega, que dispusieron una especie de cuarentena, casi digo una especie de arresto domiciliario para las personas que no estaban vacunadas. Es decir, les obligaron a mantenerse bajo sombra en sus respectivos domicilios y que no puedan salir de la calle. Es decir, los gobiernos están, o sea, actuando de manera, me parece, responsable en beneficio de la mayoría. Es decir, no es que por dos o tres que no se vacunan, el Estado puede incurrir en sendos, gastos, ¿no?, que ocasiona eso. Y además afectar a otras personas inocentes que sí han cumplido con su deber, con su obligación. ¿Hay o no? ¿Tienen ese registro ustedes o es así nada más al ojo? No, nosotros manejamos o trabajamos por coberturas de vacunación. En la provincia de Loja, nosotros alcanzamos el 87% en coberturas ya de segundas dosis. Entonces, tenemos ese 13% que se quedó sin vacunar, hablando técnicamente de la población de 16 años en adelante, ¿no? Entonces, esa población es a la que estamos trabajando, concienciando en realidad que es importante la vacuna. A veces existen muchos mitos, muchos temores por parte de la ciudadanía, pero en realidad la vacuna o la vacunación es una de las medidas más eficaces para poder combatir en estos momentos la pandemia. Como usted sabe, la pandemia no ha terminado. Esto está todavía para unos meses más. Y es importante que la ciudadanía tome conciencia y los que aún no se han vacunado acudan a nuestros centros de vacunación en toda la provincia de Loja para que reciban su dosis. Tenemos cuatro tipos de biológicos, que son la Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino, que es una sola dosis, para que puedan acceder y estén protegidos. Y lo más importante, protejan a su familia, porque estas personas que no se vacunan no es que vivan aisladas, ¿no? Tienen sus papás, sus tíos, sus sobrinos y es importante que por ellos también se vacune. Muy bien. Ahora si entramos en materia, objeto de la entrevista. Las vacunas no son vacunas para siempre. Le ruego entender la forma de preguntar, porque quizá no manejo estos temas técnicos de salud, pero cuando hablamos del refuerzo, quiere decir, ¿las vacunas pierden vigencia? Esa es la pregunta. Por ahí podría usted entenderme mejor. Ya. Bien. Las vacunas tienen su periodo, ¿no? En este caso del COVID va a pasar a ser como una vacuna de la influenza, ¿no? Todos los años vamos a tener que recibir esta vacuna como medio de protección. El virus llegó y llegó para quedarse. Entonces, bajo ese término, es importante que la ciudadanía tome conciencia. O sea, va a pasar como la influenza. Pero ayúdenos así. Mi pregunta es bien callita, bien básica, pero créanme que nos entendemos, nosotros al menos. Es decir, la vacuna, otra vez repito, no es para siempre. La vacuna, el virus es para siempre. La vacuna no. La vacuna tiene un tiempo de duración, nada más. Es decir, prescribe. De ahí que viene el tema de lo que ustedes ya no le llaman vacuna, sino refuerzo. ¿Por qué le llaman refuerzo y no vacuna? A ver, se le está, se le denomina refuerzo porque se quiere fortalecer, ¿no? Hay estudios científicos, evidencias científicas que determinan que pasados los seis meses, los títulos de anticuerpos disminuyen. Entonces, es necesario fortalecer el sistema inmunológico. Es decir, se pierde de nuevo. Sí, se va perdiendo. O sea, llega a su límite máximo y va descendiendo. Más o menos a los… es progresivo, ¿no? Se puso la vacuna y gradualmente esto va descendiendo. Es decir, que más o menos a los seis, siete meses los títulos de… ¿Vuelve a cero? Prácticamente vuelve a límites inferiores. No es que vuelva a cero, pero sí vuelve a límites inferiores. Entonces, es por ello que hay que fortalecer. Que no son suficientes los límites inferiores. Obviamente, no son suficientes. Es decir, que si una persona lo contagia, se vuelve a contagiar y no hay vuelta que dar. Se va a contagiar, pero la diferencia a personas que no se han vacunado, la sintomatología va a ser leve. Vamos a pasar como un cuadro gripal y no se van a dar. Sí, pero mientras dure la vacuna. Efectivamente, mientras dure la vacuna. La pregunta era que vuelve a cero cuando han transcurrido, digamos, un año que ya se vacunó. Una persona que se ha vacunado hace un año, ¿tiene cero anticuerpos? Es muy probable. Sí, es muy probable. Había que hacer unos exámenes para poder determinar eso. Así es. Muy buena pregunta. Entonces, por ello es importante y por eso como Ministerio de Salud estamos fortaleciendo y promocionando la dosis de refuerzo. Ya, excelente. Pegué una. Entonces, ¿cada qué tiempo sería recomendable ponerse el refuerzo? Va a ser de manera anual. ¿Anual? Anual. Muy bien. Otra pregunta. ¿Se puede medir en un laboratorio? Claro que sí. Que uno no tiene anticuerpos. Sí, efectivamente. Usted puede ir a cualquier establecimiento y puede solicitar esta prueba. Muy bien. Excelente. Excelente. Póngame diez. Porque qué buenas preguntas que estoy haciendo. O sea, que uno va a un laboratorio y le dice… ¿Qué le dice al doctor? Va al laboratorio y solicita una prueba para determinar si tiene anticuerpos para COVID-19. Fíjese usted esto. Fíjese bien ingenuos. Creíamos que el que se vacunó es inmortal. No es así. No, no, no. Efectivamente no es así. Sí, por eso se fortalece y nosotros a través de nuestros equipos de primer nivel queremos concientizar a la ciudadanía. O sea, no es porque ya me vacuné y ya estoy libre del virus. Se pueden contagiar, pueden adquirir el virus. La diferencia es que vacunados, la sintomatología que van a presentar va a ser leve, va a generar que no vayan a hospitalización o que no vayan a terapia intensiva. Doctora, pero en tanto en cuanto tenga vigencia la vacuna. Por eso le interrumpo, perdóneme. Pero volvemos otra vez. Que la sintomatología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es mientras dure esa vacuna. Pero una vez que perdió todo el efecto de la vacuna, ¿todavía le sirven estos recursos que tiene o ya no? No, pues ya baja el tema de la inmunidad y por eso es importante, como le digo, vacunarse. Y se va a establecer a partir del próximo año, tal cual como la vacuna de la influenza, una vez al año. ¿La gente se pone una vacuna cada vez, una vez al año de la influenza? Sí, al menos sí. Nosotros como Ministerio de Salud protegemos a los grupos prioritarios, que son adultos mayores, embarazadas y niños. Es más, este mes de diciembre ya empezamos con la campaña de la vacunación de influencia dirigida a esta población. Los que nunca jamás nos hemos puesto una vacuna de la influenza, ¿qué será? ¿Seremos seres extraños? ¿Qué será? Yo primera vez que escucho que hay que ponerse cada año. Sí, se recomienda, sí. Efectivamente, se recomienda. Pero ustedes tienen un registro así como tienen ahora del COVID. Claro, nosotros llevamos un registro. ¿Y qué porcentaje de gente se ha puesto eso de la influencia? Bueno, como le digo, nosotros llegamos a coberturas del 95, 97% en la población, porque son población objetivo a la que nosotros vamos dirigida, que son los grupos prioritarios. Sí. Fuerte eso, ¿no? ¿Cuándo entregan el certificado de haber recibido el refuerzo? ¿Aún no entregan este certificado? Esta ya es una pregunta. Ya. A través del mensaje, perdón. Efectivamente, nosotros tenemos un link en el cual directamente el usuario puede ingresar a esta página y poner sus datos personales, que son su número de cédula, su fecha de nacimiento, y automáticamente pueden descargarlo al certificado. No hay necesidad que sea la misma persona que lo pueda descargar, puede ser un familiar. Me voy a permitir dar lectura a este link. Ya. El link es HTPPS dos puntos certificado vacuna MSP. Ingresan a este link y automáticamente pueden descargarlo en base a la información que les di anteriormente. Bueno, ya. Bueno, entonces voy a seguir con los mensajes. Dice, buenos días, discúlpeme, les traje en la entrevista a mi inquietud es la tercera dosis, se puede poner cualquier ciudadano y desde cuándo lo pueden hacer. O sea, todavía no es que hay en abundancia tampoco el refuerzo. No, no es que no haya en abundancia, no. Estamos por grupos etarios. Por grupos. Tal cual como se hizo en la primera fase que empezó en febrero, de igual manera lo estamos haciendo ahora. En este momento estamos vacunando a la población adulta mayor de 65 años en adelante. Estamos vacunando a los niños de 12 años que tengan, 12 años en adelante que tengan alguna patología complicada, que nosotros denominamos moderada severa, y nos encontramos vacunando a los niños de 5 a 11 años y a los adolescentes de 12 a 17 años, que es nuestro objetivo ahora en razón de que se quiere aperturar ya el tema de las clases. Sigo leyendo, doctorita. Buenos días, dice, se ha escuchado el refuerzo por ahora, solo necesitan de 60 años en adelante. Bueno, ya lo acaba de decir usted. Otro mensaje dice, buenos días, es lamentable que las autoridades locales permiten los tumultos, dice, sin ninguna responsabilidad cuando está latente la pandemia. Bueno, está largo esto, no aquí, pero otro mensaje dice, buenos días, una pregunta a la panelista, de pronto se ha localizado, se ha socializado vacunar en casa a personas de la tercera edad y discapacidad. En mi caso, dos personas de la tercera edad y uno con discapacidad, dice. De hecho, estamos trabajando en ello. Nosotros tenemos brigadas móviles, todos los días estamos saliendo a vacunar a los adultos mayores que por cualquier situación no pueden ser movilizados hacia un centro o un punto fijo de vacunación que tenemos. Lo que nosotros solicitamos ahí es que el familiar de estas personas se pueda acercar al centro de salud más cercano, que son el centro de salud número uno, ubicado en el Puente de Lea, el centro de salud número dos, que está frente a la funeraria Jaramillo, y el centro de salud número tres, que se encuentra junto a la coordinación zonal. Ahí pueden notificar que tienen familiares que no pueden movilizarse, solicitan la vacunación. Nosotros les asignamos una fecha y hora y se procede a vacunar. Prácticamente estamos vacunando 24 horas de realizada la solicitud. 7, 25, 400. Buenos días, la escuchamos. Adelante. Buenos días. Una pregunta para la doctora. Una mujer que está vacunada con las dos primeras dosis, luego de cumplir los seis meses que recomienda el ministerio, ¿puede colocarse el refuerzo sin ningún problema? Gracias, buenos días. Efectivamente. Ahora estamos vacunando a adultos mayores. A partir de la próxima semana se empezará a vacunar a todas las personas que hasta el mes de mayo cumplieron su segunda dosis. Es decir, los que se vacunaron, independientemente de la edad, hasta mayo que tengan su segunda dosis pueden acercarse a los centros de salud que ya mencioné o a nuestro punto fijo de vacunación, que está localizado en el Coliseo Ciudad de Loja. Ahí estamos atendiendo en un horario de 8 a 4 de la tarde y este fin de semana vamos a trabajar hasta el día sábado. Otra persona en la línea. Buenos días. 7, 25, 400. Doctor, quiero aprovechar su llamada. Quería que me indicara la doctora que yo me vivo a dos centros de salud y la atención está sola hasta las 4 de la tarde, cuando yo sé que trabajan hasta las 5. y no me suministraron la vacuna. Quería que me indique, por favor, qué horario tiene. Específicamente fue el dispensario de Motupe y el dispensario del Puente de Lea. Sí, mi señora. Efectivamente, como lo acabé de mencionar, nuestro horario de atención en el tema de vacunación es de 8 a 4 de la tarde, por el tema de garantizar la cadena de frío de nuestro biológico. En cuanto al tema de los otros servicios, efectivamente sí se está atendiendo de 8 a 5 de la tarde y dependiendo del centro de salud, trabajamos hasta las 19 horas. Pero en lo que respecta a vacunación, lo estamos haciendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor Freddy. A usted, a los oyentes de su medio de comunicación radio bacana, a la señora de salud. Solamente quisiera, bueno, yo soy de la tercera edad, tengo mi segunda vacuna, no me he hecho poner porque a mí me pusieron la americana que decían, no me acuerdo el nombre ahorita. Ya, pero escucho que dicen que si me hago poner de otra marca, puedo tener reacciones. A veces es mi temor, ¿no? Por eso no he asistido a hacerme vacunar. La Pfizer, perdón, la Pfizer me dice poner las dos dosis. Sí, porque la americana es guata por tercera, pero lo que pasa es que no... Tengo ese temor, ¿no? Porque muchos me dicen que tengo que hacerme poner de la misma. Y esa es mi pregunta y buenos días. Muchas gracias. Gracias por su inquietud. En realidad, esa es una información mal infundada. De acuerdo a los estudios clínicos y a la evidencia científica ya realizada en otros países, se ha determinado que la vacunación con la dosis de refuerzo de AstraZeneca nos brinda una protección del 93% y más de inmunidad. Independientemente de la vacuna que haya recibido anteriormente, sea esta Pfizer, Sinovac o la misma AstraZeneca. Entonces, yo aprovecho este espacio para invitarle a usted para que se acerque a vacunar y esté protegido contra la variante Delta, especialmente, que es una de las más transmisibles y más agresivas. Doctora, solo voy a leer mensajes. Porque hemos bloqueado ya las líneas. Dice, ¿por qué no dan entrada a que se vacune todo el que quiere y siguen esperando ganas de los que no quieren? Y se pueden vacunar a una niña de 13 años que puso la primera dosis Pfizer y no recibió la segunda dosis en tres meses. Dice el mensaje. Le leo y luego resume usted lo más destacado. Buenos días. Dice, para la doctora, tengo la enfermedad púrpura, trombocitopenia, inmune. Vacunación AstraZeneca en abril de la primera dosis, junio de la segunda dosis. Puedo ponerme el refuerzo, soy docente. Muchas gracias. Otro mensaje dice, ¿desde cuándo vacunan a los niños de tres a cinco años de edad que son de educación inicial uno y dos? Porque ya se reiniciarán las clases presenciales. Otro mensaje dice, ¿el refuerzo es lo mismo que se pusieron otra o les ponen otra? Otro mensaje, felicitaciones por la cuestión que realizan constantemente a doctora Gina Cueva. Dios bendiga a todos, dice este mensaje. Cuando llegan a vacunar a Malacatos, dice este otro ciudadano. No sé si puede resumir ahí algunas respuestas. En lo que respecta a la edad, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a ratificar. Estamos por grupos de edad. En este momento estamos ya terminando, tratando de terminar ya la población adulta mayor, es decir, de 65 años y más. A partir de la próxima semana, como ya lo mencioné, las personas que hayan recibido su segunda dosis hasta mayo podrán acercarse a nuestros puntos de vacunación a recibir su dosis de refuerzo. En lo que respecta a la edad de 13 años, nosotros ya venimos vacunando semanas atrás. Exactamente. Le sugiero a la usuaria que se acerque a nuestros puntos de vacunación. Que escuchen la campaña. Para que puedan recibir su segunda dosis. De 10 años dice que se vacunó el 29 de octubre, si se puede poner. ¿Puede que usted dijo que solo de 12 en adelante y excepto niños que tengan enfermedades complicadas? No, estamos vacunando niños de 5 años a 11 años, de 12 años, adolescentes de 12 a 17 años. Nosotros hemos emprendido… No, no, pero creo que era con el refuerzo. Ah, no, no. Ahorita es el refuerzo, no. Ahorita el refuerzo solo las personas que recibieron su segunda dosis hasta el mes de mayo. Exacto. Ahora, por el tema del retorno progresivo a clases, hemos iniciado con la vacunación a estos dos grupos que ya le mencioné. Entonces, estas dosis, la segunda dosis se debe aplicar a partir del 28 días, a partir de los 28 días de la primera dosis. Entonces, la persona que llamó por la consulta de la jovencita, la adolescente de 13 años, debe acudir a cualquier punto de vacunación que tenemos activo en LOG. Doctora, sigue el tema de las edades. ¿Puede repetir, por favor, que el refuerzo es para…? El refuerzo es, en este momento, para los adultos mayores, personas de 65 años y más. Progresivamente, vamos a ir abriendo para las demás edades. Esto es con la finalidad de no causar aglomeración, que sea de una manera ordenada y organizada. ¿Mujeres embarazadas pueden recibir el refuerzo, dice? No, en este momento todavía no. No tenemos la evidencia científica suficiente para poder administrar una dosis de refuerzo en este grupo. Entonces, con ellas estamos pendientes, estamos con una… ¿Y si recién han dado a luz, tampoco o sí? Con el caso de las personas, las mujeres, perdón, en periodo de lactancia no hay inconveniente. ¿Sí pueden? Exactamente, sí pueden. Si es que hasta mayo recibieron su segunda dosis. Y ahí de paso le van poniendo la vacunita al bebé ahí. Claro, aprovechamos y vacunamos esquema regular, que también es otro proyecto de nosotros. Yo decía en la lactancia ayer. Doctora, se nos ha ido el tiempo, lástima, hay muchísimas inquietudes, pero ya ve lo delgado de importancia que es acudir, conversar con la ciudadanía. Yo esta invitación la formulé en base al requerimiento de un amigo que hizo por el tema de migración. Decía que en otros países, o sea, al viajar en Europa, también les están pidiendo el refuerzo. En Europa la situación está complicada. Así es, así es. Entonces, que se va a Europa, que necesites… Yo me voy a… La NAC a mí nunca me piden, le digo el refuerzo. Pero no, dijo, acá en Europa la cosa es difícil, pero dame averiguando eso. Entonces, pregúntale a las autoridades a ver cómo es, porque entiendo que en Estados Unidos la cosa también se complica, ¿no? Así es. Ya, entonces el refuerzo va a ser en orden descendente, ¿no? Doctora, qué agradecido estoy con su comparecencia esta mañana. No, a usted por darnos este espacio para poder aclarar las inquietudes que tiene la ciudadanía. Y que me permita, por favor, hacer una cordial invitación para que acudan a vacunarse, se lleven a sus niños, personas que estén por completar su segunda dosis, lo realicen y de esta manera estén protegidos frente a la pandemia que aún no ha terminado. No, pues.